Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero Suerolito Solución de hidratación oral para toda la familia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Engranados por el circuito Granate Oficial En los controles, como siempre, Juan Alarcón A mi izquierda, Luis Eduardo Ortegano A mi derecha, Luis Enrique Vilches Quien les habla, Rafael Daniel Vázquez Ya muy pocas horas para que el Carabobo Fútbol Club juegue en el Estadio Polideportivo Michelle Delgado de Valencia Cuando reciba a la pandilla del sur a Mineros de Guayana Voy a empezar saludando a Luis Eduardo Ortegano ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa Bueno, contento porque ya se acerca la hora de lo que será el partido del Carabobo Ante Mineros de Guayana Buscando seguir en esa buena racha dentro del torneo local Buena racha en la segunda ronda de campeonato Buena racha en condición de local Varias buenas rachas en el conjunto Granate Y esperando que puedan continuar ante un rival como lo es Mineros de Guayana Y una de esas buenas rachas es del femenino Que va a jugar el domingo Y usted podrá disfrutarlo por el circuito Granate Oficial Contra Monagas Sport Club Para finiquitar de una buena vez su pase a los cuartos de final maestro Recordemos que si pasa primero en el grupo B Enfrentará al último al grupo A Todos los papeles se los lleva en este caso la Academia Porto Cabello Que es un equipo muy joven en el femenino Así que un triunfo contra Monagas No valdría nada más la oportunidad de cerrar la llave en casa de cuartos de final Y el prestigio de terminar primero Sino una bonita oportunidad de tener un derbi caraboeño Y ahí estará el circuito apoyando a las muchachas del Carabobo Fútbol Club Femenino Antes de iniciar recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Dejar su sentir en la cajita de comentarios Y también estar atentos a nuestras promociones por el circuito Granate Oficial Ya sin más preámbulos muchachos Un momento de hablar de las categorías menores del Carabobo Fútbol Club Tratando de actualizar cómo marchan en los acumulados respectivos En las categorías menores del equipo De hecho en nuestro canal está disponible una entrevista con Ricardo Bred Si usted quiere adentrarse en este mundo de las categorías menores del Carabobo Fútbol Club maestro Sí, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la Academia Y lo que son los torneos estadales donde está Carabobo Recordemos que la Liga Fútbol Junior está aún de receso Si no me equivoco el domingo 29 Es que reinicia la actividad desde la sub-15 hasta la sub-20 El bloque alto disputó el torneo invitacional en Vistamar y en San Esteban Allá en Puerto Cabello y ganó la categoría sub-20 con el Prof. Aligames De ese contenido tienen bastante en las redes sociales Pero para darle también información de la Academia En el caso del masculino porque el femenino va a disputar el sábado Sus finales sub-15 y sub-17 en el Calazán contra Seca Sport Para hablar un poco de esos chamos, de ese futuro Granate Hablemos de la categoría 2007-2008 va en la quinta posición Ha disputado 7 partidos, tiene 10 puntos, 15 goles a favor, 10 en contra La 2009 va en la sexta casilla, 11 partidos, 6 puntos, 12 goles a favor, 31 en contra La 2010 va a tercera, 11 partidos disputados, 20 puntos, 32 goles a favor, 14 en contra Aquí empezamos a ver ya categorías que le está yendo bastante bien este torneo estadal La 2011 va a primera, 11 partidos, 25 puntos, 16 goles a favor, solo 5 en contra La 2012 también va a la vanguardia de su grupo, 12 partidos, 30 puntos, 29 goles a favor, 6 en contra Ya vuelve a bajar un poco la 2014-2013 va al noveno, 15 partidos disputados, la misma cantidad de puntos, 15, 16 goles a favor Y 22 goles en contra, capaz los más chipilines es lo que le ha costado un poco más Esto es parte del aprendizaje, es la parte de la formación, no hay que enfocarse tanto en el resultado Muchas veces los papás ponen una presión excesiva cuando aquí lo importante es que el niño disfrute Que es más bonito que es, aparte de la formación, ese aspecto lúdico, recreativo, vistiendo el granate Esta categoría 2016 va de última, en la posición 14, ha jugado 18 partidos, tiene 22 puntos, ha marcado 8 goles Y ha recibido 67, ha recibido unos cuantos, pero es eso, es parte de la formación, de ir aprendiendo Estamos hablando que el torneo del estadal de Carabobo es uno de los más competitivos Y que este es un proyecto de la academia, bastante joven, que va creciendo poco a poco Y seguramente se cumplirá ese sueño de Ricky Duret, que más tarde, más temprano que tarde Quiero decir, que un muchacho que haga toda la escalera de la academia Un día represente al primer equipo, cerramos esta etapa con la sub-9 de desarrollo Que va segunda, con 8 partidos diputados, 19 puntos, 22 goles a favor y 8 goles en contra Esto sin incluir los resultados en la tabla del pasado fin de semana y el lunes Pero te da un paneo general de cuáles categorías están yendo bien Cuáles capaz habría que corregir un poco, entendiendo que es eso, que es formación Y que no solo existe la junior, no solo existe primera Sino que también hay un torneo estadal, que es ese primer escalón granate Y creo que Rafa ahorita nos va a hablar de algunos nombres Para que, como esa cuña de Nike, hay que recordarlo Si bien es crucial, más allá del resultado, la formación de los futbolistas Algunos de los jugadores que hacen vida en estas categorías son los siguientes Por ejemplo, en la sub-9, para ir de forma ascendente Francisco Rivero, Rodrigo Peralta, Sebastián Niño y Emiliano García En la sub-10 hay jugadores como Raúl Ocoro, Cristian Acevedo y Eudis Castejón En la sub-11, José Gregorio Nahem, Gleyber Colina y Fabrizio Mijares En la categoría que respecta a la 2011, he tenido la oportunidad de ver esta categoría Muchachos, está José Prince, Romano Cazzetta y Luis Lucena Marchan muy bien en el estadal que se disputa actualmente Con buenas características de estos jugadores En la 2012, Jean Piero del Orso, Wissam Amachet y Enrique Villasmil En la 2009, Luis Primera, Andrejner Porras, Diego Arribas En la sub-17, Diego Sequera, Edson Hernández y Jorge Mondazzi Mientras que en la 2016 está Santiago Montenegro, Vicente Suárez y Martín Ramírez A referenciar a estos jugadores porque uno puede estar observándolos muy pronto En el radar del fútbol nacional, porque no en la Liga Fútbol Junior A sabiendas del hito consagrado por el Carabobo Fútbol Club en la categoría sub-20 Y del trabajo que se está haciendo de forma mancomunada En todos sus eslabones previos a esa categoría 2020 Y lo bonito es que esto queda aquí en YouTube Ustedes tienen que meterse en unos años Que miren que esta red social ha sobrevivido a los años Revisar el video y Si quieren, le pueden bajar un poco la velocidad O lo ponen en 0,75 Para escuchar bien el nombre, escribirlo Y decir, ah, este chamo que dijo Rafa Este está ya en una Fútbol Junior Este ya está en una convocatoria de primero Estos son unos nombres O por qué no en un módulo sub-15 Un módulo sub-15 O las mismas selecciones sub-13 Que está armando la federación en vista a los sub-15 Es cuestión de escucharlo en el tiempo Estos son como las capsulistas que ponen las películas gringas Que entierran una cápsula al tiempo Y la desentierran 10, 20 años después Bueno, aquí no tanto tiempo Pero dentro de unos cuantos años Usted desentierra este video Lo ve, lo escucha Y nos dará la razón Si sí o si no Si alguno de estos muchachos Está en alguna estructura más arriba Más profesional del Carabobo Con respecto a la femenino Como ya lo mencionábamos En la introducción A la programa Estará jugando Contra el Monagas Sport Club En el estadio Aristides Pineda Muchachos Cerquita Exactamente No en el club deportivo De San Joaquín Sino en este estadio Aristides Pineda Ubicado en la casa de estudios Una de las casas de estudios En el estado Carabobo Les iba a mencionar Muchachos también Que por supuesto Un duelo sumamente vital Para el Carabobo Fútbol Club Que sigue de primero En el acumulado Pero también Luis Eduardo Es otro vistazo El local Luego de ese compromiso Contra Caracas Donde lamentablemente Las chicas de Ayana Fría Sucumbieron Pero después En territorio capitalino Volvieron a la senda Del triunfo Contra metropolitanos Y también se mantuvo Un importante empate Contra el elenco de Adifem Si De hecho Estamos viendo por allí Algunas imágenes De lo que fue Sobre todo el último partido Contra metropolitanos Esa victoria Un gol por cero En el estadio Allá en la Universidad Santa María De una universidad Ahora se van a ir a otra En este caso A la Universidad de Carabobo De una privada A una pública Pero estarán allí Las más importantes del país Como la Carabobo Exactamente Pero lo importante Sobre todo Es que Carabobo Con la posibilidad De ser líder De su sector Con la posibilidad De que Incluso en la segunda En la próxima ronda Enfrentar a la Academia Puerto Cabello En ese derbi Carabobo Ya en el ámbito Femenino La primera vez Exactamente Un equipo que Que Hablamos Con Gabriel Y Rivalta El jefe de prensa De la categoría Femenino Que nos dice Que comparte Muchas similitudes El masculino Y el femenino Y es parte también De lo que Carabobo Pretende El modelo de juego Exactamente Un modelo de juego Similar Y es un equipo Que ha ido Consiguiendo resultados Por la mínima Uno a cero Aprovechando Algunes barajustes Del rival Y también Logrando dejar El arco en cero Que eso también Ha sido importante La defensa de Carabobo Ha sido importante Y sobre todo En el frente de ataque Mariana Barreto Que cuando tiene que aparecer Lo ha hecho Y le ha permitido a Carabobo Ser líder de su zona Poder terminar primero De su grupo Y avanzar ya A los cuartos de final Creo que para cerrar Con el tema Del femenino Y hablar ya De la previa Del Carabobo Minero Es importante destacar Que para que Carabobo Quede líder Tiene que ganar Y que Caracas En los dos partidos Que tiene pendiente Uno es recibiendo Metropolitano Que se iba a disputar El miércoles Y no sabemos Que pasó con ese partido Este miércoles 19 Y otro Es contra Diffen Que uno presume Que debería disputarse A la par Porque están jugando La cima del grupo Pero bueno Veremos como Se termina organizando Estos partidos De la liga futbol Lo cierto es Que si Carabobo gana El único que puede alcanzarlo Con 16 unidades Ciertamente es Caracas Y Caracas Tiene una mejor diferencia De gol Por este tema De las victorias Uno a cero Si Caracas No suma Perfecto En esos dos partidos Y Carabobo Que es bastante posible Aunque Monagas Tiene jugadores mundialistas Ha sido un rival Duro Pero ya ganó Termina ganando Ahora en el Aristides Pineda Hay una gran posibilidad De eso Que Carabobo No solo Que es la primera vez Que pasa una fase De grupos En fútbol profesional Femenino Sino Que lo hará de primero Y con esa oportunidad De tener Un derbi porteño Donde llega Como claro favorito Porque obviamente Primero contra último Al otro grupo El proyecto de Puerto Cabello Aún está muy verde Son jugadoras Muy muy jóvenes Está en otra etapa De competitividad Mientras Carabobo Si ya Esa etapa De aprendizaje Rápido La tuvo el año pasado Y esta está En consolidación Buscando Un título En efecto maestro La invitación Es para El domingo También A disfrutar El compromiso Entre Carabobo Fútbol Club femenino Y Monagas S por club Si usted No puede Asistir A la Aristide Espinea De la Universidad De Carabobo Para que nos Acompañe En este duelo De las Acomandadas Por Dayana Frías En el seguimiento De la liga Fútbol O si está Y lo quiere Escuchar Ahí en el Estadio Bueno Un poquito Va a gastar Los megas Pero También es Válido Pero también Es Válido Momento De hablar Ahora sí Del primer equipo Del Carabobo Fútbol Club Luego de ese empate Logrado Contra El Deportivo La Guera En el estado Olímpico De la UCB Un Carabobo Fútbol Club Como ustedes Saben Marcha En la cuarta Casilla Del acumulado Arriba Academia Porto Cabello Junto con Deportivo Tachira Tras El Lauro Aurinegro De tercero Está Portuguesa Después de ese Triunfo Contra Estudiantes De Mérida En el clásico Añejo Y de cuarto Puesto De cuarto lugar El elenco Granate Luego de esa Paridad Que se combinó Con algunos resultados Que le favorecieron Como es el caso Del triunfo Del Caracas O mejor dicho De la angostura Sobre el Caracas Fútbol Club Y de igual manera La división de honores Entre mineros De Guayana Y metropolitanos Así Marcha El acumulado Un Carabobo Fútbol Club Que para nadie secreto Marcha como O está como favorito Para triunfar Contra mineros De Guayana Pero los partidos Hay que jugarlos Y metropolitanos Ya Por ejemplo Fue víctima De ese equipo De mineros de Guayana Sumamente joven Que está en Reestructuración Pero que igualmente Es competitivo Y vaya que lo demostró El centro total De entretenimiento Cachamá De Luis Eduardo Si Carabobo Que no contará Con Brian Rodríguez Por acumulación De tarjetas amarillas No sabemos Si Miguel Pernia Lo vimos Entrenando con el grupo Quizás Si llegue Pero no creo Que desde el vamos Ante el partido Contra mineros De Guayana La única baja Realmente Significativa Es el caso De Brian Rodríguez Que venía jugando Como libero En esa línea de tres Que está planteando Últimamente Juan Domingo Tolizano Y que es un central Que justamente Ante estos Clases de rivales Que al espacio En velocidad Pueden hacerte daño Es el mejor central Que Carabobo Podía tener Para ese partido Y no estará Disponible Para el encuentro Ante mineros De Guayana Aún así Está disponible El caso De Carlos Lujano Leonardo Aponte Está Williams Pedroso Pernia Si se recupera También puede jugar De central Entonces Cuenta con varias Alternativas Allí Juan Domingo Tolizano Para suplir esa baja Y si Con todo el respeto De mineros de Guayana Si Carabobo Tenía que tener una baja O una clase de baja Como esta La de Brian Rodríguez Que era uno de los Que estaba persigui Que se ganó Una tarjeta amarilla Que no merecía Porque fue un error Allí de José Argote En el partido Ante el Deportivo La Guayra El balón le impactó En el hombro Claramente Y Argote Estaba de frente Y terminó señalando Falta E incluso cartulina Amarilla Cuando no había sido Mano Pero lo cierto Es que recibió Su cuarta tarjeta amarilla Y será la baja Más significativa Para el Carabobo En este encuentro Aún así Tiene varios nombres Para suplir Ese sector Un Carabobo Que como lo decíamos Ya tiene 10 partidos Sin conocer La derrota Si gana O empata Ante a mineros de Guayana Ya serían 11 compromisos Igualando la mejor marca Que tuvo al inicio De la temporada anterior De la Liga Fútbol 2022 Un Carabobo Que ya Se ha ido enrechando Ha ido creciendo A lo largo del torneo Y eso se ve Primero en la tabla De posiciones Cierto que Tuvo la oportunidad Ante la Guayra De afianzarse En el tercer lugar Pero aún así Está a 8 puntos De Puerto Cabello Cuando Puerto Cabello Había comenzado Intratable Está nada Del conjunto De Noel Chita San Vicente Un Carabobo Fútbol Club Que va a tener a disposición Casi todos sus elementos Salvo Brian Rodríguez Esperemos por la situación De Miguel Pernia Y uno de esos elementos Uno de esos jugadores Es Carlito Sosa Quien muy amablemente Conversó para nosotros En el circuito Granate Oficial Vamos a escuchar A continuación Al extremo Volante Y en sí Uno de los jugadores Más técnicos Que tiene la institución Granate Como es el caso De Carlito Sosa Adelante El rendimiento personal Ha sido también Mucho por lo grupal Creo que El equipo está muy bien Y eso Me ha ido ayudando En cada partido ¿Qué te ha pedido Juan Domingo Ahora en este cambio De quema Donde juegan más Un línea de tres Carrileros Y tú estás un poco Con más libertad De ir a la banda Hacia el centro Creo que Ha sido lo mismo A pesar que Hemos ido cambiando La libertad Para jugar Para crear Y llegar al área En una de las primeras Entrevistas Que hablabas de la liga Comentabas que No te iba a costar La adaptación Porque es un equipo Con un estilo similar Metropolitano De bastante tenencia De muchos pases Sientes que ya estás Totalmente adaptado Entendiendo que eso Que venías de un equipo De mucha tenencia Y llegaste a otro Sí, la verdad Que llegué a un equipo Que por ahí Es mucho A lo que a mí Me gusta jugar Que es a tener La pelota Como también Tenemos jugadores Que son rápidos Son de atacar directo Pero creo que Que he funcionado bien Pues en todo Da la sensación Que más allá El buen estado físico Es el estado mental Diríamos coloquialmente Te la estás creyendo Te la estás asumiendo El protagonismo Dentro del campo Tú lo sientes así Que estás viviendo Uno de los mejores momentos De tu carrera Pues sí La verdad que sí Sí pasa mucho Un tema mental Creo que Desde que llegué Me recibieron bien Me acoplé a todos Y creo que Eso me ha ayudado mucho ¿Qué sientes que ha faltado Para dar ese puntillazo final Para empezar a concretar Esas oportunidades Que están generando? No, creo que Que es más cuestión De lo que Por ahí no No venimos haciendo De muchos goles Creo que Que es más De llenar el área También por ahí El rival tiene mucho que ver Porque La mayoría de los rivales Nos buscan a jugar De una manera difícil Pero Creo que nada Que es seguir dándole Que pronto llegará Da la sensación Que tienes Buen en fin Un buen entendimiento Con Michelle Cove ¿Cómo va esa relación Entre ustedes dos Que son los creativos Del equipo? Sí, sí Creo que Me entiendo muy bien Con él Tenemos buena relación Fuera de la cancha Y por ahí dentro De la cancha Se nos hace más fácil Creo que Que lo conozco bien Sé Sé Qué Qué movimientos Me puede hacer En el partido Y nos ha ayudado Mucho eso Últimas dos La primera Esa Siente que Capaz ustedes los creativos Están un poco en deuda Con los delanteros A Paulaza y Jesús Hernández No han tenido capaz Tantos mano a mano No los han podido Buscar tanto ¿Se habla eso Dentro del grupo? Sí, sí Ha sido algo De lo que Se ha hablado mucho Obviamente Por ahí no No han participado Mucho en el gol Creo que Mucho por nosotros Tenemos que Mucho todo el equipo No hemos No hemos podido Conseguir que Que ellos sumen gol Que sé que Para ellos Es muy importante eso Pero Pues nada Yo creo que Que el equipo Por ahí el equipo Está haciendo gol Difícil sería Que el equipo No hiciera gol Y pues Que ninguno Hiciéramos gol Pero Yo creo que Que bueno Que para ellos Es muy difícil Pero estoy seguro Que van a finalizar bien La última Viene un partido Contra Mineros Un equipo que se ha caracterizado Por lo que le ha tocado a usted Alguien que espera atrás Que intenta salir rápido A la contra ¿Cómo preparan Ese partido Contra Mineros? No, creo que Estamos mentalizados Ahí con todo Porque Por ahí a lo mejor Muchos le han ganado A Mineros Pero No quiere decir Que ellos son Un equipo fácil Creo que Que son un equipo De chamo Pero un equipo Difícil Un equipo que si Por ahí te les descuida Te complican Escuchamos a Carnito Sosa Pero que mejor Que nos comente Sobre lo que dijo Carnito Sosa Que el maestro Luis Enrique Vilche Que como ustedes Lo observaron Le realizó la entrevista Al jugador Craboño Ahí hablamos Un poco con Sosa De la labor Que está teniendo De ese aspecto Psicológico De que se la está Creyendo Un poco También Interpelándolo Pero en el mejor Sentido Capaz Lo que se puede Reflexionar Dentro del grupo Y en un acto De introspección De la deuda Con los delanteros Porque ellos Tienen la obligación De capaz Ponerlo más En posiciones De mano a mano Ocasiones más claras Y él hablaba Claramente De ese hecho De los goles Que lo importante Es que marque No tanto quien marque Sino que todos marquen Que su rol viene siendo Un poco el mismo Su adaptación A un equipo Con bastante posesión Como lo venía haciendo Metropolitano Y yo creo que aquí Es válido Hacer el inciso O abrir el paréntesis De que en lo personal Por lo menos Un carabueño Merecía una oportunidad En el módulo De la selección nacional Uno de esos Tranquilamente Podría ser Carlos Sosa Que está volando Si es por edad Y por perfil Pues Juan Camilo Ya que Miguel Pernilla Viene con un tema De lesiones Pero es otro Que también Tiene su proyección A la selección Por perfil Y por edad El mismo Brian Rodríguez Por el rendimiento Que viene teniendo Y la edad Es mucho más joven Que Lujano Y que aponte Por eso lo decimos Pero lo que estaba Teniendo Sosa Lo que hasta La primera vuelta Lo que pasa es que Le ha ganado un poco La posición a Ortiz Pero el buen nivel De balsa También como una opción De un jugador colectivo Y hay que entender Estos módulos No como Un llamado A jugar Directamente En Barranquilla Y después ir a recibir A Paraguay No Es para que los vayan viendo Su desarrollo Estos son tipos Con un nivel Que seguramente El proyecto de Carabobo Les abrirá las puertas Para que en un futuro Se sigan desarrollando Una liga foránea Ya Balsa ha salido El mismo Juan Camilo Ha salido Sosa salió a Colombia Brian todavía No ha tenido la posibilidad De vivir en el fútbol extranjero Pero en lo personal Yo creo que No estaba de más Llevarlos Verlos Eso Es como cuando te dicen Los vendedores Agárrenlo Que no está obligado A comprarlo O sea Llevarlo Verlo Darles su oportunidad Y pensando siempre En un partido Que Posiblemente en África Que tiene sus particularidades Su eliminatoria Y es bastante compleja Sucede solamente Digamos que África Y en Conmebol Esos Visitas súper complicadas Donde vale la pena Hacer Una convocatoria De jugadores del patio Y me refiero Al partido en La Paz La única vez que ganamos Hizo una convocatoria Con César Farías Por allá 2008-2009 Un autogol Después un penal Errado de Bolivia Pero si tú vas a hacer Una convocatoria del patio Yo creo que Y están estos jugadores No te sobra Un Carlos Sosa No te sobra Un Brian Rodríguez No te sobra Un Juan Camilo Para ese partido En específico De rol Donde La selección de Bolivia Está conformada En gran parte Por jugadores Strong Bolívar Always Ready Que compiten en Libertadores Y a veces compiten mejor Que la Liga Fútbol Las cosas como son No octavos Bolívar tengo octavos Llegan octavos Compiten bien También por sus extranjeros Pero Si me hizo en falta Un poquito Jugadores de cara Hemos tenido en la sub-20 Con Polo César Chávez En la sub-15 Pero Vamos a esperar Este ciclo apenas comienza Pero era una oportunidad Interesante Ya que después de este módulo Lo que viene es La eliminatoria Si Un Carlitos Sosa Que lo publicó La Liga Fútbol Cada 31 minutos Crea una ocasión Para su equipo Por lo menos Dos ocasiones claras Por partido Crea Carlos Sosa Si dos Por lo menos Una que se convierta Es un gol Del Carabó Fútbol Club Y estamos hablando De un solo jugador Y es lo que genera Mitchell Lo que puede generar Juan Carlos Ortiz Gustavito González Que tiene muy buena Relación con Mitchell Ah bueno Y se ha notado Porque Ya Son los que Más participaciones Han tenido en los goles Del Carabó Tanto Sosa Como Mitchell Covea Los que Al principio Al principio de temporada Esperábamos que tuviera Esa responsabilidad Están respondiendo Con goles Y asistencia Sobre todo El caso De Mitchell Covea Con goles El caso De Sosa Sobre todo Con asistencia Tal cual Si se gana Es que si se gana Diego Sánchez Si no está viendo Tiene que enmarcar Esa foto Del abrazo De Sosa Y Mitchell Covea Es una foto Para enmarcar Decía No Te comentaba maestro Antes de De escuchar A Un invitado muy especial Por el circuito De relato oficial Que Ese Por supuesto Está el tema De las estadísticas Y los datos Pero más allá De ello Quizás No con La mayor Estampa Con el portento físico Sosa Se convierte Ya está consolidado Está cristalizado Como un líder Dentro de la cancha El crowd of the club Con como distribuye Los tiempos del juego Estando siempre Ofreciéndose Hasta en la mitad De la cancha Cuando el partido Está sumamente trabado Incluso lo hizo En varias oportunidades Contra el deportivo La Guaira Entrando en juego Teniendo la libertad De movimiento Que siempre Que siempre se le caracteriza Y eso es algo Que se ha profundizado En estos últimos partidos Es que al principio Estaba muy posicionado Pegado a la izquierda Incluso empezó Como ocho Contra hermanos Colmenares Como hoy Primero como un interior Después como un extremo Muy pegado a la banda Con poca movilidad Algo que se lo hemos visto A Mitchell Covea Pero poco a poco Se ha sabido mover Y Este cambio de esquema Con una línea de tres Carrileros Pero ya desde antes A él había jugado Como una media punta Lo ponen siempre En las convocatorias En las alineaciones Caraboz Como si fuera El compañero de Apoblaza Pero en verdad Más que ese segundo punta Es un falso extremo Es un media punta Cumple muchas funciones Y bueno Es el enganche Es el creativo El novio de la madrina Lo es todo Carlos Sosa En este Caraboz Está a un nivel pletórico Y está siendo el Carlos Sosa De Metropolitano El jugador determinante O de ese Metropolitano Que no es poca cosa Es el vigente campeón Ahora está ahí En Caraboz Y pensar que fue Uno de esos últimos Fichajes que llegó Se apareció unos dos días Antes del viaje a Cali Y bueno Y no tuvo complicación alguna En llegar a Cali Apenas lo llamó Llegó Para acá Un punto a favor De Salvatore Simeone Y de Fereico Roja Y toda la gerencia Luis Eduardo Ortegano Este Lo que comentábamos Caraboz tiene Bueno la racha De 10 partidos De hecho no pierde Desde el 8 de abril Además En Caraboz Sobre todo En los primeros tiempos Rinde muy bien Algo Que hemos visto Que vimos la temporada pasada Pero que esta temporada Se ha logrado mantener En las segundas partes Sobre todo Después de la jornada 8 y 9 Ha podido mantener Ese buen rendimiento En las segundas partes De hecho es el segundo Mejor equipo En el primer tiempo Ha sumado 32 puntos En los primeros 45 minutos De los 30 que tiene Es decir Bastante bueno El rendimiento Del Caraboz Como local No pierde Desde el 12 de marzo Cuando cayó 0-2 Ante la Academia Puerto Cabello En este periodo Tiene 5 victorias Y un empate El conjunto Granate En condición De local De hecho Las últimas 4 Los últimos 4 4 partidos Han sido victorias Del Caraboz Fútbol Club Entonces es un conjunto Que anda Bastante bien En el equipo Granate Está a 2 partidos De igualar su mejor racha En condición de local Que tuvo la temporada pasada Cuando acumuló 8 partidos Sin conocer la derrota Es el cuarto mejor local Del torneo De esta liga Fugbe Es el tercer equipo Con más victorias En el Misal Delgado Con 6 Solamente lo supera Academia Puerto Cabello El Deportivo Tachi Los dos líderes Del torneo Venezolano Y lo que comentábamos De Sosa Y de Covea De hecho Han participado Carlitos Sosa En 7 goles Esta temporada Y Michel Covea Ha participado En otros 6 Entonces habla De la importancia De ambos Como leído Al Caraboz Contra los equipos De la parte baja De la tabla En 8 partidos 5 victorias 2 empates Y ninguna Y una sola derrota Que fue esa Entre hermanos Colmenares De hecho La única vez Que le han logrado Remontar un partido Al Caraboz Fútbol Club ¿Por qué hablamos De la parte baja? Porque Mineros Está último Para tomar ese ejemplo Caraboz Le ha dado bastante bien De hecho Apenas ha recibido 3 goles En esos compromisos Y un rival Que se le da muy O un jugador Que se le da muy bien El Mineros de Guayana Es el caso De Carlos Lujano Que ya la ha marcado En 3 ocasiones Y que viene de marcar Ante el Deportivo La Guaira ¿Cómo le ha ido Tolizano Ante Mineros? Bastante bien De hecho Nunca ha perdido Cuando se ha enfrentado Al equipo de Mineros de Guayana Tienen 4 partidos 3 victorias 1 empate Y 0 derrotas ¿Qué hay de Mineros de Guayana? ¿Me comentabas maestro? No, que Tolizano Que estuvo en Mineros Y ganó su último título La Copa de Venezuela La Copa de Venezuela 2017 Estuvo cerca de ganar Un torneo corto Perdió en penales Un Carlos Salazar Portero de Lara Que estuvo en ese momento Pletórico En los penales ¿Qué hay de Mineros de Guayana? Vamos a escuchar a continuación A María Ángel Madrid Es reportera de campo De la Liga FUTV Trabaja por allí Por el oriente del país Junto con César Olar Camilo Arenas Y está al pendiente De la actualidad De Mineros de Guayana Para que nos profundice Nos detalle un poco Sobre la pandilla del sur Que va a visitar El estadio polideportivo Comisar Delgado De Valencia El próximo sábado A las 4 de la tarde Hola amigos Un gusto saludarles Yo soy María Ángel Madrid Es un placer acompañarles Hoy en esta previa Para el partido Entre Carabobo Fútbol Club Y Mineros de Guayana Agradecida Porque me invitaron A hacer algo Que me encanta Que es hablar De nuestro fútbol venezolano En un partido Muy interesante Además Con un conjunto granate Que ha conseguido Buenos puntos En lo que va De la temporada Tanto así Que hoy está NSG 4 Y va a medir fuerzas Ante la pandilla del sur Que para nadie Es un secreto Que salen prácticamente Con la obligación De conseguir Los tres puntos En la carretera Para tratar De salir Del último puesto Ahora Para hablarles Un poco De la situación Actual Del conjunto Minerista Tengo que comentarles Que ya Matías Masmus Dirigió su primer partido Con el equipo En la jornada anterior Contra Metropolitanos Ese partido Que quedó en empate Uno a uno Cabe destacar Que bueno Ya el técnico Había sido anunciado De hecho Estaba trabajando Con el equipo Desde hace varias semanas Pero digamos Que no estaba Todavía legalmente Para estar En el área Delimitada El equipo Muchachos Recientemente Sufrió bajas Importantes Por allí Por allí Tuvieron la salida De Brian Alcocer Que se fue Al Boston River De Uruguay Perdiendo así A uno de sus Máximos goleadores En lo que va De la temporada El otro Era Richard Blanco Que se fue Al Portuguesa Fútbol Club Ya tiene dos goles Con el Portuguesa Seis había hecho Acá con Mineros Otro que estuvo De salida Fue G. Ángel Montero Que ahora se ficha De Academia Puerto Cabello Había hecho Dos goles Montero Acá con Mineros Y les hago referencia En el tema De los goles Porque hace poco Conversando con mis Compañeros De la Liga De acá De Región Guayana Analizando las Estadísticas De los 17 goles Que llevan Mineros En el torneo 12 de ellos Han sido marcados Por jugadores Que ya no están En el equipo Ahora Para resaltar Lo positivo Lisandro Pérez Que fue Uno de los Refuerzos Este año Está enchufado Ahorita Convirtiendo goles Por allí También el tema De las nuevas Incorporaciones Se han estado Anunciando algunas Recientemente Anunciaron A John Sánchez El extremo Colombiano Que va a estar Disponible Para este partido Contra Carabobo Giovanni Dolgueta Que es una De las nuevas Incorporaciones Bueno A Dolgueta Ustedes lo deben Conocer muy bien Porque jugó Allá en Carabobo Echeverría Que es otra De las nuevas Incorporaciones Viene del fútbol Boliviano Pero antes Estuvo acá A Echeverría Le dieron la Camiseta número 10 Que fue la que Dejó al coser Eso como dato Por allí Curioso Ex Caracas Ex Aragua Me parece un jugadorazo Así que pónganle El ojo allí A Jorge Echeverría Que se ve que tiene Mucha calidad Pegada de larga distancia Inteligencia Bueno en el juego Asociativo Y creo que le va a caer Muy bien a Mineros Ahora Para terminar De concluir Mineros es un equipo Que últimamente La verdad Ha tenido resultados Un poco agridulces Solo dos victorias En lo que va De la temporada Pero también Es un equipo Lleno de jugadores Aguerridos Que sudan La camiseta Y siempre están Dispuestos A darlo todo Por esos colores Hoy estoy segura Que va a ser Un gran partido Ante Carabobo Lleno de muchas sorpresas Así que a todos Los que están allí Escuchándonos a través Del circuito Granate Los invito a disfrutarlo Y a vivir esta fiesta Del fútbol Una vez más Gracias por la invitación Un fuerte abrazo Para todos Muchísimas gracias A María Ángel Madrid Por esa pormenorización De Mineros de Guayana En un partido Si es vital Para el Carabobo Fútbol Club Muchísimo más Para la pandilla del sur En especial Por la situación Que en estos momentos Se está atravesando Como bien lo mencionaba María Ángel Madrid Los voy a poner a pensar Un rato muchachos Los voy a poner a ejercitar Once Del Carabobo Fútbol Club Contra Mineros ¿Cómo se lo imagina Luis Enrique Vilches? Yo creo que Pocas rotaciones Semana larga En el Arco Caprio Creo que este es un rival Que se va a replegar Y va a salir a la contra No hay que confiarse Incluso Hablaba para otro medio Con el entrenador Masmuth Del entrenador de Mineros Y él decía Bueno Si ellos llegan En un buen estado de ánimo Creen que nos pueden ganar Parafraseándolo un poco Él lo que quería hacer Entender es Si ellos llegan confiados Mejor para nosotros Y es algo que también Dijo Sosa Si es un equipo joven Pero aquí no se le gana A nadie Antes de empezar el partido Entonces Ese factor psicológico Yo creo que aquí no Cabe ningún tipo De relajación Ningún tipo De rotación Aquí es Caprio Lujano Aponte Si está bien Pernia Por su capacidad De velocidad Y de corrección Me la jugaría Con Pernia Si no Chacón Que es la otra opción No sé si Utilizaría a Pedroso Como líder O sería interesante Pero creo que Su primera titularidad Si ha utilizado Como ha alternado Entre Aponte Y Chacón Últimamente Y Pernia Viene una lesión No me extrañaría Que el enroque Sea ese Porque muchas veces Incluso termina En una línea de cuatro Y pudiese ser Una saga Una dupla Porque la saga Es toda la defensa Una dupla Lujano Chacón Aponte Lateral derecho Y lateral izquierdo Juan Camilo Sino olvidar Que está Luis Jiménez No el cantante Ni tampoco el director De desarrollo De la federación Que está ahí En corazón Minotinto Sino El brasileño Que llega como El sustituto de Cuesta El brasileño Colombiano Es Lula No es Cuestiño No es Cuestiño Colombiano Que tiene como ídolo A Dani Alves Pero que tiene Esa vocación De lateral brasileño De subir mucho Y este es un partido Para probarlo Porque va a ser Bastante Di y vuelta Minero tiene jugadores Muy jóvenes Pero típico jugador De esa zona del país Del Callao De Ciudad Bolívar De Puerto Ordaz Muy técnico Muy habilidoso Muy rápido Muy intenso Entonces puede ser Una opción interesante Creo que no hay Mucho tiempo de ensayo Creo que el señor Luis Jiménez Si le tocó Una titularidad Capaz Será en la calurosa Maracaibo Creo que estará Entre Paolo Chacón Y Pernilla Dependiendo de la salud De Pernilla Y como haya entrenado Esta semana Lujano Aponte El doble cinco No lo cambio Es Minino Con Gustavo Con la posibilidad De que entre Harrison Contreras Por el costado izquierdo Juan Camilo Pérez Lo juega todo Yo me imagino Que hace un torneo de play Y juega todos los partidos Ahí en la concentración De Carabobo Por izquierda Creo que Juan Carlos Ortiz Ha estado muy bien Se ha visto cada partido Mejor Entendiendo que Al minuto sesenta Setenta Le cederá su lugar A José Chino Balsa Adelante ellos Sosa Y Michel Covea Que también creo que Al minuto sesenta Setenta Le cederá lugar A Robert Hernández Y qué bendito problema Tiene Carabobo Quisiera Quisiera Poder saber Que al minuto sesenta Setenta Va a entrar Robert Hernández O José Chino Balsa Y de nueva Paulaza Que viene De su mejor partido Vamos a matizar esto Mejor partido De la Paulaza No es el mejor partido De un delantero Del Carabobo No es que hizo Un partidazo Porque a un delantero Le tendríamos que exigir Gol Porque decimos Que es un mejor partido Este no es tenis Ni siquiera es un partido De dobles de tenis Este es un deporte colectivo El colectivo Buscó más a Paulaza Le tiró más centro Lo activó más Y si tú activas a Paulaza Bueno va a poder jugar De espalda Y dejar de cara Si tú puedes hacer esto Contra Mineros Que Parece La El mito de Sisypho En Grecia De que subía la piedra Y después la tenía que Cuando estaba en la cima Tenía que volverla a subir Bueno así están mineros Como Sisypho A cada momento Subiendo una roca A la cima de un cerro Para volverla a subir Con esta plantilla Que ha cambiado muchísimo Y como decía Nuestra compañera Parte del staff De transmisiones Allá En el oriente del país Con Razay Camilo César Perdieron su goleador Se fue Brian Alcocer Goleador de Venezuela El sudamericano Sub-20 Y uno de los goleadores Del sudamericano Solo detrás de Andréy Santos Ficha era el Chelsea Y un tal Víctor Rocker Que lo acababa de fichar El Barcelona Casi nada Seis tanto cada uno El que venía detrás Era Alcocer Si no me equivoco Con cinco tantos Eso acaba de perder De Mineros Que se fue A Boston River Un poco el camino Que hizo Kevin Kelsey Un carabueño Que se destacó Allá en Mineros El Richard Blanco Está encaminado Ese vuelo Nadie lo detiene A los 200 goles Y Ángel Lezama Un jugador también Muy interesante Sale de las filas De Mineros Así que Es un cuadro Que está Muy tocado Si tiene chamos Como Pildadín El mismo Lisandro Pérez Que lo recordamos Le marcó un gol Poblaza puede hacer De la suya Ese buen juego Exactamente Y lo importante También es que Si Carabó Logró encontrarlo Es porque Se están encontrando Los caminos Para llegar al delantero Y eso también Es importante Para que pueda Reencontrarse con el gol Tanto Poblaza Como Jesús Hernández Algunos datos De Mineros de Guayana Que está en puestos De descenso Está último Y los datos También respaldan eso De hecho No deja el arco en cero Desde el 3 de marzo De 2023 Cuando derrotó 2 por 0 A la UCB Y un Carabó Que en esta segunda vuelta No le han podido Dejar el arco en cero En todos los partidos Ha marcado Y también en todos Ha recibido Vamos a matizar ese dato Ese UCB A la que No le marcó Mineros Es la UCB Que estuvo varias jornadas Sin marcar un gol Sí Entonces no es la UCB Cristian Santos O Cantos No, no Es la UCB Que no marcaba También habla De la cantidad de tiempo Que tiene Mineros Sin poder dejar el arco en cero Ante un Carabó Que tiene tantas piezas En ataque Para hacer daño O sea En la temporada El único arco en cero Fue un equipo Que no marcaba Y para ti Lo dramático De la defensa ¿Cuál es el 11? Antes de ir con eso Otro dato de Mineros Dice Por acá No deja de De marcar Un gol Desde el 6 de mayo Ya tiene varios partidos También marcando Mineros de Guayana Es el equipo Con menos victorias Con apenas 2 Esta campaña Es el equipo Con más derrotas Con 9 Es el segundo equipo Con menos goles Anotados con 17 Y es el equipo Con más goles Recibidos con 36 Habla un poco De lo que es Este conjunto De Mineros de Guayana Hablamos de Carabó Que es el segundo Mejor equipo En el primer tiempo Mineros de Guayana Es el segundo Peor equipo En el primer tiempo Entonces es la tabla Al revés del equipo De Mineros de Guayana Como visitante No deja el arco en cero Desde el año pasado Cuando derrotó también 2 por 0 A la UCB Un primero de mayo Entonces le tiene Tomado ahí el hilo Mineros de Guayana A la UCB De hecho En una tabla De posiciones De los equipos De visitantes Mineros Está en el puesto Número 12 Es decir El cuarto peor De esta temporada Con una victoria 3 empates 5 derrotas 11 goles Anotados 22 goles recibidos Apenas 6 puntos Sumados Fuera de casa Para el El equipo De Mineros de Guayana Y es el segundo equipo Que como visitante Más goles Ha recibido De esta campaña Con 22 anotaciones Fuera de su casa Como le ha ido Contra los equipos En la parte alta De la tabla Donde está Carabobo Tiene en 11 partidos Ninguna victoria 4 empates Y 7 derrotas De hecho El único partido Donde Donde pudo Digamos Sumar algo Y marcar un gol Hacer ese doblete Fue El 16 de abril Cuando empató Uno contra el Caracas En el estadio olímpico De la UCB Ahí en el inicio De la campaña Fue cuando Pudo hacer algo Mineros de Guayana Fuera de casa Contra equipos De De la parte alta De la tabla Los otros puntos Que ha sumado Ha sido en condición De local Y para que sea Lo dramático De Mineros La temporada Empezó con Tony Franco Hoy en Monagas Siguió Jesús Alonso Cabello Como interino Llegó un entrenador Extranjero El cacique Bernal Que ganó una copa Venezuela con Marítimo Se fue Otra vez Interinato Y hace una Una semana Llegó Daniel Masmut Matías Masmut Entrenador argentino Trae Ya para este partido Mineros podrá contar Contra Carabobo Con los extranjeros Pero estamos hablando De muchísimos cambios En el banquillo Sí exactamente Y para hablar De los enfrentamientos Los últimos cinco enfrentamientos Carabobo tiene Tres victorias consecutivas Ante Mineros De Guayana Y el conjunto De la pandilla del sur No gana en Valencia Desde el 6 de junio De 2018 Cuando derrotó Al Carabobo Tres goles por dos También hay que recordar Que en la temporada 2020 Y 2021 No se enfrentaron Sino hasta el 2021 Entonces hay un periodo De dos temporadas Que no se vieron las caras Primero por la pandemia Después también por la pandemia Pero hubo torneos sectorizados Y no se vieron las caras Por esos dos años Entonces por eso Se extiende un poco más El dato Hasta 2018 De hecho en el historial En 51 enfrentamientos Carabobo tiene 11 victorias 16 empates Y 24 derrotas Amplamente superior Mineros de Guayana Por la historia que tiene Y en Valencia En 25 partidos 7 victorias para Carabobo 8 empates Y 10 derrotas Para el conjunto carabobeño Ese partido de 2018 Es la semifinal de vuelta Exactamente Que la apertura No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso Juan Domingo Tolizano Exactamente Esa es la última victoria Que tiene Mineros de Guayana Y qué victoria Que nadie quiere recordar Recuerdo bien tanto Que se fue Carabobo Ganando el primer tiempo Y después en la segunda parte Viendo la remontada Del equipo De Juan Domingo Tolizano Los árbitros Para este partido Será Reyesoto el principal Acompañado del primer asistente Ramón López Ambos del estado Cogedes El segundo asistente Roberto González Y el cuarto árbitro Freddy Briseño Del estado Trujillo Cuando le pita Reyesoto el carabobo En cuatro partidos Una victoria Y tres derrotas Cuando le pita Mineros de Guayana Lo mismo En cuatro partidos Una victoria Tres derrotas Nunca ha pitado Un carabobo Mineros de Guayana Yo solo espero que tenga Un partido más tranquilo Que el clásico Añejo Porque ese cambio Gol ahí Es un partido Bastante Acontecido Por decirlo De alguna forma Clásico Añejo Pero yo creo que ya le puedes Extender otra vez La pregunta a Luis Eduardo Del once A ver Luis Eduardo Yo comparto el mismo once Que tuvo Que presentó Luis Vilcha Yo creo que la duda es eso Si va a terminar De salir con línea de tres O con cuatro Yo creo que va a ir Con línea de tres En defensa Caprio en la portería Después Carlos Lujano El caso de Leonardo Aponte Y Paolo Chacón Habrá que ver Si se termina ubicando A Carlos Lujano Como libero Como stopper Esa es la gran duda Del carabobo Fútbol Club No veo a Aponte Jugando como libero Quizás termine siendo De esa manera Pero yo creo que Como ha estado Más ubicado Hacia la banda derecha Seguramente stopper Por derecha Aponte Por izquierda Puede ser Paolo Chacón Y ya como libero Carlos Lujano En esa defensa Como por la banda derecha Ha estado jugando Juan Carlos Ortiz También puede ser Que vea minutos Lula Luis Jiménez Pero no creo Como ha estado Juan Carlos Ortiz En ese sector Y por la otra banda Juan Camilo Y ya en ataque Gustavito González Francisco Elminino Flores Que puede ser un partido Muy importante Si Carabobo Pierde alguna pelota Para ganar Segundas jugadas Va a ser importante El caso de Francisco Elminino Flores Seguramente ubicándose En la zona de media punta Y cualquier despeje De Mineros de Guayana Recuperando la pelota Para seguir Para permitir Que Carabobo Sigue encajonando A Mineros En su propio arco Y por ataque Está Sosa Está Michel Covell Está el caso Juan Carlos Ortiz Que más que un carrilero Termina siendo un extremo Y a Pablaza Que con los centrales También se va a fajar De muy buena manera Y ojalá pueda Recontrarse también Con el gol Tanto Pablaza Como Jesús Hernández Cualquiera de los dos Pueda marcar en este partido Es una oportunidad también Para que Carabobo Sume de tres Y que los delanteros Puedan reencontrarse Nuevamente con el gol Yo la semana pasada Dije una línea de cuatro En esta ocasión Me da la impresión Que va a ser La línea de tres Porque allí Con el Con este esquema De un 3-4-3 Que fácilmente Pueden mutar En un 3-5-2 Siento Que va a irlo Perfeccionando Con todo el respeto Que merecen Mineros de Guayana En un esquema Donde el Carabobo Si o si Va a tener La responsabilidad De proponer De ser Incisivo Por las bandas De tener Juego asociativo En tres cuartos de cancha Arquero Nicolás Caprio Estope por la izquierda Carlos Lujano Como libro Leonardo Aponte Como estope Por la derecha Pablo Chacón En esa línea de cinco Que también puede ser cuatro Vamos a ponerlo de cinco Juan Camilo Pérez Como extremo Está Francisco Menino Flores Por supuesto Gustavito González En una especie Interior Carlito Sosa Y puede ser Juan Carlos Ortiz Ese que esté Como extremo Por la derecha Y arriba Le doy mi voto De confianza A Jesús Hernández Para que esté allí En esos En ese puesto De vanguardia Jesús Hernández Y como un Acompañante No No me extrañaría Que pudiese ser José El Chino Balsa Que esté arriba Junto con Jesús Hernández Retomando la titularidad Repito Como la saga defensiva Estructurada Con Leonardo Aponte Por Edelíbedro Carlos Lujano Como estope Por la izquierda Como estope Por la derecha Pablo Chacón Línea de cinco Con Michel Covea Francisco Menino Flores Gustavito González De igual manera Carlito Sosa Y Juan Carlos Ortiz Y arriba El jugador Jesús Hernández Junto con José El Chino Balsa De esta forma Vamos arribando Al final De esta transmisión De Engrenados Agradeciéndole siempre Su sintonía Este fin de semana Además De transmitirle El primer equipo Tendremos Las incidencias Del compromiso Entre Carabobo Fútbol Club Contra Monagas Así que La cita El sábado A partir De las tres y quince De la tarde Con la tensala Del Carabobo Mineros Y el domingo A partir De las diez treinta Con la tensala Del Carabobo Fútbol Club Monagas Sport Club En el estadio Aristides Pineda De la Universidad De Carabobo Así que La cita Para el sábado Y el domingo Por el circuito Granate Oficial Juan Galarcón En los controles Luis Eduardo Ortegano Luis Enrique Vilches Rafael Daniel Vázquez Le decimos gracias Por su sintonía Chao chao Llega a ustedes Gracias a Inversiones Los Ortegano Quince productos De excelente calidad Para que usted Ahorre tiempo Y dinero Suerolito Solución De hidratación Oral Para toda La familia Llega a Llega a Llega a